Hola chicos, muy buenas que tal, bueno vamos ya para el vídeo del día de mañana Hoy la verdad que no ha sido buen día, al final se han acertado los últimos partidos bastante Empezamos muy mal los 3 primeros partidos fallados De los últimos 7 se acertaron 6 y se falló 1 Pero bueno, la verdad que tampoco es que ha sido tan malo al final Pero bueno, no ha estado muy bien, ¿no? Vamos a ver que teníamos Por ejemplo, el partido de Estrella Roja Maccabi-Haifa teníamos el más de 1,5 Fijaros que bien, 4 bolitos El victoria de Pilsen que ganaba al menos una mitad Este pagaba muy bien, fijaros, cuota 2,30 A ganar, pagaba que ganaba una mitad, cuota 2 Bueno, depende en qué momento lo hayáis pillado Habrá sido cuota más pequeña o más grande, ¿no? Y bueno, perdió la primera parte, ganó la segunda 2-0 En total 2-1 y se clasificó para la Champions Creo que esta era la última ronda ya Si es la última ronda es posible que el viernes sea el sorteo La verdad que ganas ya de Champions La verdad que sí Tengo yo, por lo menos, muchas ganas ya que empiece la Champions Que siempre son partidos muy buenos Bueno, estos dos los acertamos El siguiente partido teníamos en Qatar El partido de la Alsat Más de 2,5 Se puso complicado con la Roja Pero bueno, se dio el 2,5 Deciros, me olvidé Que después lo voy a recordar también En la descripción del vídeo de hoy os voy a dejar un regalito ¿Vale? Por llamarlo así Es un vídeo, estamos subiendo algunos vídeos en TikTok Donde, pues bueno, lanzo una liga Que es de muchos goles Por si queréis seguirla y tal Y os dejo el enlace del vídeo ¿Vale? En la descripción Para que vayáis si queréis Os unís al canal Tenemos dos canales En este se lanzan Pues esto Ligas Que me parecen buenas a goles Y voy a estar lanzando pues ligas que sean buenas a córners Tarjetas O incluso equipos Algún pronóstico de vez en cuando también Tenemos otro canal Que ahí sí que lanzamos Pues un pronóstico Dos pronósticos Normalmente un vídeo cada día también ¿Vale? Un vídeo cortito de medio minuto 40 segundos Los que conocéis TikTok Usáis TikTok Pues ya sabéis como funciona Así que os dejo Como digo El enlace de ese vídeo En la descripción ¿Vale? Así que visitad la descripción Seguimos El Once Caldas Se nos falló Que marca gol No marcó gol Perdió 2 a 0 El Club y de Finlandia Se nos falló 0-2 Tenemos el más de 2,5 Uy la copa inglesa Madre mía La copa inglesa Le hice este No sé si al final Se ha quedado eliminado O que Pero no fue capaz Ni de hacer un gol Bueno A lo que vamos Teníamos el Aston Villa Que se clasifica Ganó Bajó muchísimo la cota Ayer estaba a 1,40 1,50 El partido Bajó muchísimo Pero bueno Que se clasifica Ganó Ganó 1,4 Sin problemas El Brentford Que gana Ganó 0,2 Fue a fijaros El Fulham Se ha quedado fuera Cota 10 El Crowley Casi nada Vamos a ver el Leicester Tengo curiosidad Que pasó Ojalá que lo hayan eliminado Porque Nah Se ha clasificado Mejor que Se hubiera eliminado Pero bueno Es lo que hay Nosotros no teníamos el Leicester Aquí en En el vídeo Pero bueno Fastidio mucho Ese equipo Islandia Se nos quedó El Grota 1,0 No teníamos Dos y medio Se nos queda El fallo De estos últimos Fue De los últimos De la tarde Fue el fallo Estiarnan Femenino Os dije Que podía ser una goleadita 7,1 Fijaros Buenísimo El Shakhtar Que gana en la mañana Nos había fallado Este fue de los tres primeros Que se falló Nos ganó el Shakhtar 0,0 Medio raro Si que es verdad Que el Shakhtar Ha perdido muchos jugadores Ya sabemos por qué Pero no sé Fijaros 10 tiros a puerta Ni un solo gol Muchos corners Hay que estar pendiente ahí Y bueno El Grota ya lo hemos dicho Que se falló Así que bueno Esto fue lo de hoy Vamos ya para mañana Tenemos esta noche un partido Os vuelvo a recordar Lo de TikTok Os dejo un vídeo En la descripción Para que lo veáis Vale Donde Mandé una liga Que me parece Muchos goles Que se jugó hoy Por cierto La liga de Alemania Que a mí me parece De más goles Aparte de la Bundesliga Pues bueno Sabéis que en región La liga hay un montón De ligas La liga 3 Y bueno Un montón más de ligas Pero para mí Esa es la que está Siendo mejor a goles Así que ahí podéis ver El vídeo si queréis Querétaro-América Vamos con que la América Gana al menos una mitad La América viene muy bien Últimamente El otro día Bueno Quienes sean de Cruz Azul Sufrieron el otro día 7-0 Le endosó Fijaros que viene Con una muy buena racha El América Estaba muy mala racha Fijaros Pero ahora viene En una racha Bastante buena Quedamos con el El América Que gana menos una mitad Si no queréis arriesgar tanto Podéis ir a la América Que marca gol ¿Vale? Eso ya como veáis Pero bueno Ya en partidos Que diríamos de mañana Porque este es en la madrugada española En Sudamérica Y en Y bueno En toda América en general Desde arriba hasta abajo Es todavía día martes ¿Vale? Pero bueno Para nosotros en España Ya es el miércoles Así que Eso es lo que decimos June Lions Tampines Esto mete muchos goles En En Singapur Fijaros que cantidad de goles Casi 4-5 goles por partido Vamos al 2-5 ¿Vale? Si queréis arriesgar con el 3-5 También se debería dar Pero bueno Vamos con el 2-5 ¿Qué más? Rosengar Haken Femenino De Suecia No sé si la línea estará ¿Vale? En algunas casas Sí en algunas casas No vamos al más de 1-5 Si no está al más de 1-5 Se puede arriesgar Para mí se puede arriesgar Con el 2-5 Pero bueno Si no está al 1-5 Y tenéis otros partidos Como los que tenemos aquí Pues bueno Podéis elegir otros ¿No? Yo creo que debería ser El 2-5 también Pero bueno La recomendación Es el más de 1-5 goles For el Green Brighton Vamos con que el Brighton Se clasifica Fijaros la cuota Está en estos momentos 1-40 que gana Que se clasifica Un poquito menos Uy 1-20 ha bajado mucho Está bajando Pero bueno Si cuando lo veis Da una cuota 1-10 Que se clasifica No lo juguéis Podéis jugar que gana sin empate O jugar que gana directo Como veáis ¿No? Yo creo que debería ganar El Brighton en este partido Pero bueno Vamos con que se clasifica Transmere Newcastle Aquí sí vamos con el Newcastle La que gana directo Yo creo que debería ganar El otro día al City le dio mucha guerra Newcastle viene mejor este año Vamos a ver qué pasa Vamos con el Newcastle Que gana Ya venimos Si nos viene la Champions Y bueno Muy buenos partidos Vamos a ver aquí El Dinamo Zagre Lo dicho Dinamo Zagre Gana al menos una mitad Nos volvemos a ir en Corners Con el PSV Rangers Partido de ida Nos fuimos a los Corners Y fijaros que hicieron Bastantes Corners al final Bueno Bastantes Hicieron 9 Pero salió del 7 y medio Sé que habían hecho mal Es que ese día Llevamos otro partido a Corners Me parece Ah Llevábamos también El del Dinamo Zagre Bodoglina Corners Este fue el que hubo Muchos Corners Me parece Vamos a ver Antes de meter la pata Ah efectivamente Estos fueron 12 Pero bueno Lo dicho El Dinamo Zagre Gana una mitad PSV Rangers Más 7,5 Corners Nos vamos también con Tranzos Porque gana al menos una mitad La verdad Me sorprendió el Copenhague En la ida Que le ganó 2-1 Tranzos por lo considero Que es un equipo muy bueno La verdad Vienen Los últimos partidos Fijaros Perdió Este partido No lo tenía ubicado El de la Copa El de la Liga Que diga Perdió 5-2 Pero bueno También supongo que reservo Muchos jugadores Para este partido Se juegan mucho Jugar la Champions Y bueno Siempre es un premio Jugar la Champions Pero bueno Eso se lo juegan los dos Pero yo creo que Tranzos por gana este partido Y bueno Pues vamos con que gana Al menos una mitad Ojalá que se nos dé Y terminamos en Bolivia Guavira Tomayapo Estos son equipos de goles Sobre todo Guavira Marca Bueno Van al revés 16-14-14-16 Todos hacen golitos Pero bueno Hacen más Guavira De local Podría incluso hasta ganar el partido Pero bueno Nosotros vamos al más de 1,5 ¿Vale? Más de 1,5 Que está pagando 1,30 Para hacer un partido en Bolivia Está pagando bien Así que nada chicos Esto es todo Y nada Ah no Me he olvidado yo del Telegram En Telegram Estamos muy bien Fijaros que ayer ¿Qué? ¿Qué pasó ayer? Teníamos por aquí anoche El de Peñarol Os lo dije Os lo mostré en el vídeo Peñarol saca más corners Sacó 7 El otro equipo sacó 3 Hoy hemos jugado el partido del Bayern La regional liga baviera O regional liga baviera El más de 3,0 No sé cómo ha acabado el final Iba 2 a 3 Pero bueno Se no ganó Y para la noche Tenemos también una opción Con el partido de la América Que la América saca más corners Que Querétaro Pero bueno Vamos a ver cómo se nos da Como siempre os digo Os dejo el enlace Del canal de Telegram También en la descripción No voy a dejar el de Whatsapp Porque en el de Whatsapp Dentro de poco Voy a dejar de mandar Los pics Ya es que al final Se hace mucho Grupo de canal de Telegram Grupo de Whatsapp Que si TikTok Que si Youtube Al final se hacen Se hacen muchas cosas Y bueno Mejor mandarlo por un sitio Los que Los que no tengan Telegram Pues bueno Es muy fácil Que lo descarguéis Y incluso por Google Podéis entrar Por el Telegram web Sin descargar la aplicación Entonces bueno Ahí lo vamos a estar lanzando Lo dicho en la descripción Os dejo el enlace Del canal de Telegram Os dejo el enlace Del vídeo de TikTok Para esa liga Para que veáis Que es una liga De muchos goles La verdad es que si Una liga bastante efectiva Obviamente no todos los partidos Salen Y no todas las jornadas Salen muchos partidos de goles Pero normalmente En el 90% de las jornadas Si de 10 partidos Pueden salir 7 6, 7, 8 Más o menos por ahí Al rango Al más de 2,5 Y en más de 1,5 Pues más efectividad todavía Así que nada Con esto os dejo Espero que estemos ganando mañana Espero que os haya gustado el vídeo Espero vuestro like Espero vuestra suscripción Si aún no estáis suscritos Suscribiros Activar la campanita Para que Youtube os avise siempre De que lance el vídeo También seguirme en Telegram Porque en Telegram Suelo lanzar el vídeo Cuando lo subo Así que ahí podéis verlo también Y nada Lo dicho Espero que nos vaya muy bien Muchas gracias a todos Por dar vuestro like Por seguir los vídeos Día a día Y nada Espero que nos vaya muy bien mañana Mucho mejor que hoy Nos tiene que ir Y nada Lo dicho Saludos Suerte Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!